El presidente de la República, Iván Duque, visitó el Departamento de Santander con el fin de firmar el Pacto Funcional de Santander, el cual tiene como previsto una inversión de 1,7 billones, donde 1,1 billones estará a cargo del Gobierno Nacional y 576,167 millones de pesos por la Gobernación de Santander y los municipios. La visión que se tiene es crear 136 proyectos correspondientes a los sectores de salud, transporte, agua potable, educación, turismo, conexión vial, deporte, infraestructura y vivienda rural. Le dije a Santander que íbamos a avanzar con 21 kilómetros de la vía Yuma y que además buscaríamos una solución para los 8 kilómetros adicionales que tenían gran complicación. Hace 15 días, Gobernador, estábamos entregando los 21 kilómetros de la vía Yuma y anunciando que con Ecopetrol y el Gobierno Nacional vamos a apropiar los recursos para llenar esos 8 kilómetros que nos hacen falta. Le cumplimos a Santander con emoción también con ese proyecto. Me emociona también decirlo, ya en el plan nuestro, en el plan de trabajo de este Compromiso por Colombia, Duitama Charalá San Gil, proyecto de suma importancia. También le dijimos a Santander que avanzaríamos con la transversal del Carare, que también está en ese proyecto de Compromiso por Colombia. Le dijimos también a Santander que nosotros reactivaríamos la ruta del Sol 3. No solamente la reactivamos, sino que ya entregamos una unidad funcional de más de 40 kilómetros. Le dijimos a Santander que haríamos conexiones mucho más fáciles para construir esa conectividad anhelada que estará en la obra de Curros Málaga. Le dijimos a Santander que avanzaríamos en la licitación de la navegabilidad del río Magdalena y la vamos a entregar el año entrante. Le dijimos a Santander, alcalde Juan Carlos, que estaría en la terminal del sistema de transporte masivo de Bucaramanga, que la veremos muy pronto. Le dijimos a Santander que seguiríamos aumentando la capacidad de los proyectos de agua, como lo mencionaba ahora. Le dijimos a Santander que tendríamos proyectos importantes de conectividad con energías renovables no convencionales. Le dijimos a Santander que tendríamos una inversión récord en materia de infraestructura educativa. Y hoy está todo el gobierno aquí para que firmemos ese pacto funcional que significa la más grande inversión de gobierno alguno en el departamento de Santander. El documento fue realizado en trabajo mancomunado por el gobernador del departamento, Mauricio Aguilar, el director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez y los alcaldes de los municipios de Santander. Lo anterior beneficiará alrededor de 2 millones de habitantes de los 80 municipios del departamento ubicado al oriente del país.